¡Hola! ¡Humanitos! ¿Qué tal? La civilización humana no para de avanzar y con ella los avances tecnológicos desde automóviles que se manejan solos hasta carne auténtica de animal pero creada en laboratorios podrían ser cosas habituales en un futuro no muy lejano acomoda tus pompitas y agarras tus papitas pues ya vamos a comenzar ahorita hoy presentamos para ti 5 inventos que van a cambiar el mundo Humanitos, antes de seguir con el video les quiero recomendar OneFootball una aplicación con la cual podrás estar al tanto de las noticias, fichajes partidos, jugadores y todo respecto al mundo del fútbol estoy seguro que te va a encantar, ya que además es completamente gratuita y está disponible para Android y IOS así que descárgala, te dejaré el enlace directo en la descripción Impresoras 3D Este tipo de impresoras son cada día mejores ya que puedes imprimir desde plástico hasta metal finamente detallado aunque sabías que ya pueden imprimir órganos, tejidos y piel utilizando células humanas como definen algunos expertos al paso que ve esta tecnología probablemente en algunos años se puedan imprimir hasta corazones humanos y acabar con el mercado negro de los órganos Vehículos autoasistidos Actualmente los gigantes tecnológicos como Google, DARPA, Tesla y también algunos productores de automóviles desarrollan tecnologías que permiten el movimiento de los vehículos sin necesidad de un conductor humano haciendo posible la reducción de accidentes en un porcentaje muy grande ya que los errores se dan por cuestiones humanas pero si es dirigido por alguna máquina muy rara vez ocurrirá algún error Se estima que para 2020 al menos 5 millones de autos en el mundo se estarán manejando solos y de hecho en algunos países ya los hay Cerebro artificial Los investigadores de Blue Brain Project en el Instituto del Cerebro y Mente en Suiza ya lograron crear un modelo de la columna neocortical un grupo de neuronas de la corteza cerebral compuesta de 10.000 neuronas Ellos dicen que esto es posible sin embargo el autor del material en Popular Science indica que el cerebro humano consiste de miles de millones de neuronas y es poco probable que se logre construir un cerebro artificial tan complejo antes de 2020 pero probablemente si lo veamos en un futuro lejano instalado en inteligencias artificiales ¿Te imaginas el mundo repleto de robots con conciencia como nosotros? Rieles de protección en carreteras La primera vez que este proyecto salió a la luz fue en el año 2014 queriendo que se utilizara estos rieles de protección en lugar de los peligrosos rieles metálicos convencionales este invento promete que los conductores al tener un accidente podrían volver de vuelta a la carretera sin mayor apuro lo que evitará muchos colapsos con el carril opuesto es decir, este proyecto podría salvar millones de vidas con el paso de los años aunque si ya habrá carros que se manejan solos ¿Quién sabe? Carne falsa La millonaria industria de la carne es la mayor fuente de contaminación para el mundo y es debido a que la mayoría disfruta tanto del sabor de la carne que se rehúsan a dejar de comerla lo bueno de esto es que hoy día y en un futuro próximo no harán falta vacas o puercos para poder obtener la carne animal esto se debe a que una compañía en Holanda desarrolló en laboratorios un proceso que no involucra la muerte de animales para crear carne de res que huele y sabe como la auténtica carne incluso es más saludable por fin los vegetarianos no tendrán excusas para comer un bocado de carne de laboratorio y esto es todo humanitos cuéntame cuál fue tu invento favorito en esta lista y cuál es el que tú crees que va a cambiar el mundo no olvides regalarme tu dedito arriba y suscribirte nos vemos la próxima y te quiero mucho ¡Suscríbete al canal!